¿Alguna vez te ha pasado que algo lo recuerdas de un modo, pero la realidad dice que es de otro? Imagina la canción que más te gusta, la que te sabes de memoria. Un día de repente la escuchas y te percatas de que algo ha cambiado en la letra. Pero, ¿cómo sucedió esto? Tú estás seguro que la letra dice otra cosa, y al investigar te das cuenta de que en realidad nunca ha dicho lo que tú estabas seguro creer. A esto se le llama el efecto Mandela, y en este video te diré de dónde proviene y cuáles son los casos más conocidos. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. Imagina que un día estás en el televisor, y el título de una película que tú ya viste y recuerdas ha cambiado. Tú estás completamente seguro de que el título es distinto, pero tus familiares no concuerdan contigo. Como si algunos de los eventos que has vivido no hubieran ocurrido, o ocurrieron de una manera distinta para ti. Como si tus recuerdos pertenecieran a una realidad alterna. A esto se le conoce como el efecto Mandela. Pero para comprender más a fondo este efecto, es necesario conocer su origen. En el año 2013, y después de varios problemas de salud, el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela murió. Algo que sin duda conmovió al mundo. Y justamente el día de su muerte, algo extraño sucedió. Fiona Broom, una blogger muy famosa en el mundo de lo paranormal, dijo haber quedado impactada, ya que ella recordaba que Mandela había muerto en la cárcel. Decía recordar detalles como la viuda de Nelson llorando, disturbios en las calles y algunas otras cosas. Desde que Fiona lo hizo público, miles de personas en el mundo comenzaron a reportar que ellos también recordaban que Mandela había muerto muchos años atrás en prisión. Y fue así como empezaron a surgir muchas teorías similares en el mundo. Y fue así cuando se le nombró como el efecto Mandela, cuando vives una situación similar. Las personas en el mundo comenzaron a hacer teorías sobre este fenómeno, indicando que estos recuerdos son de un mundo o un universo paralelo, donde el expresidente Nelson Mandela en realidad sí murió en prisión. O en el peor de los casos, que las personas que tenían este recuerdo, eran aquellas que provenían de una realidad alterna. Uno de los ejemplos más impactantes del efecto Mandela sucede en una famosa escena de la conocida película Star Wars, donde Darth Vader le revela a Luke que es su padre. Pero antes de continuar, intenta recordar cuáles son las palabras que usa Darth Vader en esta escena. Si tu respuesta fue, Luke, yo soy tu padre, o en inglés, Luke, I am your father, déjame decirte que eres parte de las miles de personas que son víctimas del efecto Mandela. Aunque muchas personas juran haber escuchado Luke, yo soy tu padre, la realidad es que solo dice, no, yo soy tu padre. Pero esto se vuelve más extraño e intrigante, cuando se analiza otras películas y series, que hicieron parodia a esta épica escena. En todas se utiliza al principio un nombre propio, y luego culminan con la frase, yo soy tu padre. Si en el diálogo de Star Wars nunca se pronuncia el nombre de Luke, ¿por qué estas películas y series que homenajean la escena no utilizaron la frase original? Lo sé, tal vez estás tan confundido como yo. Otro de los casos más inquietantes sobre el efecto Mandela tiene que ver con la canción de Queen, llamada We Are The Champions. Al final de la canción la letra termina diciendo, We are the champions, y el remate dice, off the world. ¿Estás seguro? Pues al parecer algo ha cambiado, y tú tienes el mismo recuerdo que yo y que miles de personas. Pero no, nuestro recuerdo no coincide con la realidad actual. Pues en esta realidad, la canción termina justo así, we are the champions. Como si le faltara algo. Sí, ese algo es la frase off the world. Pero si quieres más pruebas de esto, mira lo que sucedió en el programa Carpool Karaoke de James Corden, donde Gwen Stefani, George Clooney, Julia Roberts y el mismo James se percatan de que algo le falta a la canción. Algunos aseguran que fue por la versión de algún concierto en vivo que la recordamos así. Otro de los ejemplos del efecto Mandela que ha dado mucho que hablar es con la película Blancanieves, donde todos conocemos la frase, espejito espejito, la cual lamento decirte que no existe. En la película nunca se menciona la frase mirror mirror o en español espejito espejito. Lo que ahora dice es lo siguiente. Desde el texto original de los hermanos Grimm, esa frase que tú recuerdas nunca existió. Lo curioso de esto, es que en 2012 Julia Roberts protagonizó una película llamada Mirror Mirror, basada en esta historia. Otro caso es el del señor Monopoly. Todo el mundo ha jugado alguna vez al Monopoly, y estoy seguro que recuerdas al señor que lo representa en su logotipo. Bien, imagínalo en tu mente por unos segundos. Estoy seguro que lo describirías con un smoking, sombrero, un bastón y que lleva un monóculo en el ojo. Pues, ¿qué crees? La respuesta es que no. El señor Monopoly nunca ha llevado un monóculo en el ojo. Cuando menos no en esta realidad. Otro de los casos está en el carro donde viaja J.F. Kennedy, el día de su asesinato. La mayoría lo recuerda con cuatro asientos y cuatro personas, pero ahora tiene seis asientos con seis personas a bordo. Este caso ha dado mucho de qué hablar, ya que la banda donde Michael Jackson inició su carrera, y que además era el menor de todos, se llamaba Jackson Five y tenía cinco integrantes. Pero al parecer en esta realidad Michael Jackson no era el menor, ya que existe otro más pequeño que él, llamado Randy, y lo integran seis personas, pero sigue llamándose Jackson Five. Algunas personas dicen recordar cuando este miembro se unió al grupo, pero los fans aseguran que esto nunca existió, ya que Michael siempre fue el más pequeño y más querido por el público, cuando menos aseguran que así fue en la otra realidad, y que esto del nuevo integrante fue provocado por el efecto Mandela. ¿Y qué tal si te digo que te imagines a Mickey Mouse? Seguramente lo recuerdas con zapatos amarillos, los clásicos guantes blancos y un pantalón rojo corto con tirantes. Lamento decirte que nunca ha sido así. Mickey Mouse nunca ha utilizado tirantes. Y al parecer el logo de Volkswagen también fue modificado por el efecto Mandela. El logo que todos creemos recordar es este. Pero ese no es el logo oficial, sino este con una pequeña división entre las letras. Y si tienes alguna duda, así ha sido desde su creación. Esto es el efecto Mandela, y se produce cuando creemos recordar situaciones, hechos o acontecimientos de forma errónea, como si fueran reales, cuando a veces ni tan siquiera han llegado a ocurrir. Es decir, nos inventamos cosas que damos por sucedidas, sin ser ciertas. Deja tus comentarios y dime cuáles otros casos del efecto Mandela conoces. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y si nos ves desde Facebook, en la opción seguir, activa ver primero, para que siempre se te notifique cuando tengamos un video nuevo. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.